Oye ya, no te puedes pasar ahí toda la vida, hombre, ¿me oyes? Me llame a mí hace unas horas ahí tumbado en el puto suelo en mitad de la calle, y aquí estoy, hombre. ¿Usted y yo, don Lorenzo? No estamos hechos de la misma pasta. No, 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 estás tirando la toalla, poverilla, no. Ese es el típico movimiento reflejo de cobardía, ¿no? Cuando vienen las cosas maldadas, se argumenta cualquier gilipollez como esa, no juegas. He destruido mi familia. Mi propia familia. Incluso antes de llegar a tenerla. ¿Le parece a usted un buen argumento? Vamos a ver, José Luis, escúchame una cosa, tú no te puedes derrumbar a la primera de cambio. La vida te va a dar muy fuerte, tú no lo sabes porque eres muy joven, pero la vida te va a crujir, ¿entiendes? Mírame a mí, aquí, en esta silla de rueda, pero aguantando el tiro. ¿Cuántas mañanas desayuno con su mujer, don Lorenzo? Esto es distinto. Escúchame una cosa, escúchame una cosita, José Luis. Si la vida te da en las costillas, tú le demuestras de qué estás hecho y te levantas. Si no tienes fuerzas, la buscas de donde sea y te levantas. Te levantas, poverilla. Si te caes, te levantas. Si te tiran, te levantas. Te levantas siempre. Pase lo que pase, te levantas cuantas veces sea necesario. ¿Entiendes? Por tus santos cojones, te levantas. ¿Entiendes, hijo?